¿Quieres convertirte en el próximo ídolo favorito? ¿Quieres tener la oportunidad de estar de tour por todo el país? ¡No esperes más! ¡Esta es tu oportunidad! SMA Producciones y tu TikTok favorito presentan Tu ídolo favorito en reality show Con más de 100 mil pesos en premio Formulario de inscripción está disponible en la biografía de nuestro Instagram Tu ídolo favorito ¡Gracias!